hermanas y hermanos antes de entrar en la prédica me gustaría hacer un comentario sobre la primera lectura la primera lectura para este domingo comienza con esto dice el señor es del libro de isaías esto dice el señor digan a los de corazón apocado o sea corazón tristes desganados ánimo no teman he aquí que su dios vengador y justiciero viene ya para salvarlos y mira lo que dice si tienes ese ánimo si tienes esta fe mira lo que va a suceder se iluminarán entonces los ojos de los ciegos es extraordinario y los oídos de los sordos se abrirán saltará como un venado el cojo y la lengua del mundo cantará cosas extraordinarias y todo viene con el simple hecho de tener fe brotarán aguas en el desierto y correrán torrentes en la estepa el páramo se convertirá en estanque y la tierra seca en manantial todo está basado en concluir en tu corazón de corazones que dios existe que cristo es nuestro salvador y que el espíritu santo nos iluminará piensa en eso cree en eso y permite que dios haga maravillas en tu existencia coloquemos el texto en el contexto dice en aquel tiempo salió jesús de la región de tiro y vino de nuevo por sidón al mar de galilea esas regiones eran paganas así que cristo estaba predicando no necesariamente aquellos que solamente creían en un solo dios que en el caso de los judíos que son monoteístas pero los paganos creían en varios dioses entonces la manera en que cristo se acerca a estas comunidades pienso yo que tiene que ser suscrita y como quien dice desarrollada para ese tipo de oído ese tipo de oído que tiene muchas influencias y muchos dioses o que como le llevo yo este mensaje al grupo de paganos atravesando la región de decápolis y esa región de decápolis todavía tenía presencia griega todavía habían unas unos vecindarios por decir no de hecho el griego se consideraba un idioma muy sofisticado en todo el imperio romano todavía estaba ese respeto por la cultura griega y lo notamos cuando en varias ciudades del imperio romano habían territorios con nombres griegos como este decápolis le llevaron entonces a nombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos entonces la gente de por sí coloca a cristo en una posición donde tienes que hacer algo tenemos aquí una situación un hombre tartamudo sordo y que hace jesús y me encanta porque porque jesús de vez en cuando como que nos sorprende como que sale con unas cosas que a lo aparta se lo llevó a un lado de la gente como quien dice no 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 yo yo no estoy aquí para para el circo yo no estoy aquí para dar espectáculos aparta a este hombre y hay un momento de de fisicalidad le mete el dedito en los oídos le tocó la lengua con saliva y después mirando al cielo suspiró y dijo feta que quiere decir en griego que quiere decir en griego ábrete este este acto o este ritual se hace en los bautismos en los bautismos de niños cuando al final ya el niño ha sido bautizado ya ha recibido la segunda unción ya se habla de su ropita blanca ya se le da la vela la velita verdad y que simboliza la luz de cristo y el último rito es efectá para que el niño escuche la palabra de dios no y para que el niño proclame las alabanzas de dios en su momento entonces ábrete dice jesús para esta persona y al momento se le abrieron los oídos se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad o sea un milagro el de su amor desde la abundancia de la generosidad de dios se permite este milagro sin embargo el jesús se da la media vuelta y dice le mandó que no dijera nada a nadie y aparentemente es una contradicción es una aparente contradicción porque imagínate una cosa tan grande cómo te vas a quedar callado cuando eso fue en público verdad y lo maravilloso no es ni siquiera por decir un chisme no 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 esto es grande eso es maravilloso cómo lo puedes evitar pero cuanto más se lo mandaba ellos con más insistencia lo proclamaban y todos estaban asombrados y decían qué bien lo hace todo hace oír a los sordos y hablar a los mudos ahora bien a qué se debe que cristo esté un tanto renuente un poquito renuente a a recibir este este tipo de reconocimiento bueno tiene que ver con un concepto teológico que se llama el secreto mesiánico el secreto mesiánico cristo cristo al principio quería mantener esta identidad del mesías un poquito velada porque porque cristo no quería o no estaba interesado en que las personas desarrollaran la fe porque vieron milagros inclusive en muchos pueblos cristo no hizo milagros no porque no pudiera obviamente les dios lo podía hacer pero no había gente de fe al no haber gente de fe un milagro se da y en muchos casos en el caso de la gente incrédula nunca se le dará el crédito a dios nunca el incrédulo va a decir no esto es coincidencia la ciencia que ha evolucionado la tecnología pero eso de un milagro no y nunca le darán el crédito a a quien lo hay a quien lo haga en este caso pues dios en este caso cristo entonces como él no quería eso y a cristo no le interesaba dar espectáculos así él decía no no se lo digan a nadie por favor manténgalo todo esto va a salir ya en mi crucifixión ya en ese momento todo esto va a salir y todo esto se va a revelar pero en ese momento no otra razón es del secreto mesiánico que debería ser al revés tú y yo no necesitamos milagros para creer es al revés porque creemos se mueve la mano de dios para dar los milagros para presentar cosas extraordinarias porque alguien tuvo fe y la fe la respuesta de la fe es precisamente eso que dentro del ordinario se dé lo extraordinario que solamente puede venir de dios la petición de jesús en guardar silencio en el evangelio de esa semana yace en conexión al concepto de los milagros como acabo de decir un milagro es que una gracia de dios que se da como respuesta a la fe una fe sólida consistente y verdadera no depende de milagros se manifiesta y se sostiene en su pureza de convencimiento y en su capacidad de perseverar no se deja llevar por signos extraordinarios teofonías o manifestaciones fuera de lo común que desafían la ciencia por decir que desafían expectativas humanas por decir o inclusive la cultura local un regalo de dios puede enriquecer la fe ya existente ahí va ahí va el detalle el regalo de dios el milagro puede enriquecer lo que ya está ahí y el mismo se da como testimonio del poder del señor así que en un milagro vemos dos cosas como la fe del individuo se hace más fuerte se hace más rica se hace más presente por el lado humano tienes eso por el lado divino ves lo que dios puede hacer el poder del señor pero esto no define a dios a atención esto no define a dios ni debería definir nuestra fe nuestra respuesta en dios mismo y es así porque si amamos a dios amamos a dios por lo que es en su totalidad no y él no se afecta con él es más dios no necesita por decir de nuestro amor porque dios es perfecto y por perfecto a lo que me refiero es que él es completo no tiene ninguna necesidad entonces todo lo que él hace por nosotros es libremente él no está obligado él no está necesitado de hacerlo y sin embargo lo hace por amor por amor a nosotros pecadores que lo merezcamos o no lo merezcamos ya eso es asunto de papá dios pero por amor él permite esos milagros para en respuesta a la fe de los creyentes un milagro hermanas y hermanos es el producto de la creencia incondicional en dios y en su poder cuando ya todo lo demás no tiene solución cuando ya todo lo demás no puede prestar una solución ya sea la ciencia ya sea la cultura ya sea el dinero cuando ya no se puede entonces el tener esa fe incondicional en dios permite que en cosas ordinarias como una enfermedad una crisis económica o cualquier tipo de crisis familiar matrimonial que es lo ordinario de la condición humana dios se manifieste de forma extraordinaria y a eso le llamamos un milagro es la fe la que amorosamente mueve la mano de dios y vemos como él hace proezas con su brazo y hace justicia y proezas para el beneficio de sus hijos dándole no lo que sus hijos necesariamente quieran sino lo que sus hijos necesiten para crecer aún más en gracia y en santidad de ahí que cristo no está interesado en que la gente creyese en él por sus milagros él no deseaba que los hijos de dios supieran que él era el mesías por su reputación por su fama o capacidad de hacer cosas extraordinarias cristo no tenía esa mentalidad de popularidad él no le interesaba ser popular de hecho en ciertos círculos no lo era y de ahí pues vemos la el resultado que fue la crucifixión así que él no estaba ahí buscando popularidad él estaba con una misión y cuál era su misión llevar el reino de dios a todos los confines de la tierra él mismo había indicado que aquel que creyese podía mover montañas y hasta resucitar muertos mira mira lo grande de esto que a veces estas cosas pasan desapercibidas el que verdaderamente tiene fe va a recibir dones y dones grandes como hacer milagros o hasta resucitar los muertos entonces vemos que su deseo no era que la gente creyese por favores que él estaba concediendo o espectáculos maravillosos Jesús quería y quiere que la gente tenga fe y que la misma fe no dependiese de nada excepto en dios de ahí que exhorta y exorciza en cierta manera al sordo y el tartamudo y le dicen no se lo digas a nadie se lo dice no le cuentes quién te permitió esto pero no deberíamos limitar este evento al plano físico porque es fácil no es fácil limitar un milagro a una cosa física cuántos sordos y tartamudos espirituales no divagan por este mundo cuántos sordos y tartamudos espirituales no van marchando caminando por este mundo seres que no quieren escuchar la voz del señor en sus vidas o que pretenden no escucharla porque es más fácil vivir en la oscuridad que es la ausencia de dios y el silencio de nuestra respuesta en él es mucho más fácil hacerlo es más fácil vivir en la oscuridad es más fácil vivir en el silencio porque entonces no tienes que hacer nada la persona que vive así no hace nada no se siente responsable por hacer justicia no se siente responsable por cambiar la vida de alguien para mejorar no se siente movido a tener misericordia es fácil vivir así y eso es oscuridad el que no tiene amor que no tiene misericordia el que no hace justicia vive en la oscuridad porque dios es amor y el amor es luz y el amor trae sanación el amor trae sabiduría el amor te permite ver las cosas como son y no estás en la oscuridad estás en la luz que te permite el señor de ahí es que es muy importante el no mantenernos como digo yo en el asiento trasero de tu vida espiritual tienes que estar en el frente en el asiento del pasajero porque el que va guiando es dios es jesucristo luego entonces también hay seres por decir por otro lado hay seres a quienes se les ha quitado la voz no no tienen voz y no tienen la voluntad de hablar y de hacerse justicia tartamudean titubean para hacer las cosas de su padre hay varios tipos y estereotipos de esto es el caso de la mujer abusada una mujer abusada cuyo esposo la abusa física moral verbalmente y ella tiene temor ella dice bueno eso es lo que yo conozco o sea que yo me deje el abuso permitiría este abuso esto es lo que yo sé esto es lo que yo conozco si yo me divorcio tengo tres hijos que va a ser de mí en el futuro a dónde voy quién me ayuda o sea están trabados pues están tartamudos y en varias ocasiones eso no permite que los hijos tomen decisiones gratas ante los ojos de dios ya sea por temor ya sea por ignorancia quizás hay mujeres que no saben quién tienen esa opción quizás hay mujeres que temen las consecuencias de retar a su abusador todo eso está ahí entonces en otras palabras hay personas que viven en esas oscuridades y que tartamudean tropiezan a la hora de tomar decisiones que les cambien la vida luego entonces cuál es la respuesta se necesita romper con las cadenas que atan al ser humano para dar la mejor respuesta posible a nuestro padre dios y esas cadenas hay que romperlas quizás esas cadenas empezaron en nuestra infancia cuando vimos a nuestro papá pegarle a nuestra mamá y ya de por sí tú empezaste con ese ciclo bueno así es como se maneja el asunto concluiste quizás algo te pasó en tu juventud que te marcó por siempre y para siempre hay cadenas que vienen de generaciones cuestiones culturales o cuestiones privadas de la familia que son cadenas que amarran que no son buenas que no son valores buenos que no son hábitos buenos quizás familias donde se practique la brujería y eso va de una generación a otra se va pasando o cosas por el estilo esas cadenas hay que romperlas con la gracia de dios es importantísimo el que seamos libres libres para optar siempre por la luz libres para optar siempre por la sabiduría que viene de lo alto y al ser libres el dar una respuesta al mundo y el decir no soy yo es cristo quien vive en mí y esto no implica un milagro esto no necesita un milagro esto simplemente necesita el que el ser humano se vea a sí mismo como hijo de dios el que el ser humano sea brutalmente sincero con su historia y que reconozca que hubo cosas buenas y positivas y que quizás hubo cosas malas negativas y cadenas que se tienen que romper y se pueden romper con la gracia de dios hermana y hermano que me escuchas solamente una fe fuerte solamente una fe intencional y firme te permite saber que para dios nada es imposible luego entonces reconoce que dios solamente tiene una agenda que nos salvemos eso es lo único que papá dios quiere que tú y yo algún día podamos ver el rostro de nuestro creador y cristo está ahí precisamente como ese instrumento de salvación cristo está ahí para ayudarte a reconocer qué es lo que te detiene qué es lo que te para en alto qué es lo que te limita y con la ayuda de él podrás romper esa cadena podrás caminar en la presencia luminosa de dios podrás hablar podrás escuchar podrás tomar decisiones que te cambien la vida para mejorarla en el nombre de dios luego entonces si para dios nada es imposible tú y yo no necesitamos milagros para creer porque ya eso está ahí en dios y sí y y Gracias por ver el video.